¿Se acuerdan que todos pensamos que Chase y Zoe fueron felices para siempre? Pues resulta que no fue así. Lamento mucho lo de Hawái. Bienvenido al resumen, y como ya les había prometido, hoy les traigo el resumen de... Soy 102, el casamiento. Pues bueno, han pasado 15 años desde aquel baile de graduación que vimos en el final de Soy 101. Y esta historia comienza mientras este tipo le pide matrimonio a Zoe en su segunda cita. Algo que obviamente rechaza ya que este men no se sabe ni su apellido. ¿Me recuerdas tu apellido? Le está proponiendo matrimonio. ¿Brooks? Zoe trabaja para un reality show con el objetivo de que sus participantes puedan encontrar el amor. Pero realmente su función más importante es estar detrás de este tipo llamado Jordan. Que constantemente se le está olvidando lo que debe de decir. Porque esta cosa de reality no tiene nada. De hecho, nadie valora a Zoe en este lugar. Y cuando habla de esto con su jefe, este le dice que si no le gusta su trabajo. Mejor se ponga a revisar las audiciones que los candidatos están mandando para la siguiente temporada. ¡Desgraciado! Parece que simplemente a Zoe no le ha salido nada bien en su vida desde que dejó la academia. ¿No es loco que empecé como tu ayudante? Y ahora somos como yo soy... Estoy como encima. Este men ha subido tanto de puesto que hasta lo dejan conducir el auto que en teoría es el premio para el ganador del programa. Un coche eléctrico tan avanzado que hasta se maneja solo. Llévame a Sugarfish. Llevándote a Sugarfish. ¡Cuidado! En fin, Zoe al llegar a su casa se encuentra con la increíble noticia de que... ¡Queen y Logan van a casarse! ¡Carlin! Y esperan que ella sea la dama de honor. El único problema es que Chase será el padrino de Logan. ¡Por un demonio lo que faltaba! Así que inevitablemente tendrán que reencontrarse una vez más. Hace mucho tiempo que Zoe no convive con sus amigos de la academia. Precisamente para evitar ver a Chase en algún momento. Aquí nos damos cuenta que a diferencia de Zoe, todos tienen vidas muy felices y exitosas. Hasta Stacy, que gracias a su voz tiene el podcast más famoso que habla sobre crímenes. Algo así como leyendas legendarias. Pero bueno, al día siguiente como Zoe ya no estaba detrás de Jordan para decirle qué hacer. Termina olvidando lo que tenía que decir. Y preguntándole a todo el mundo dónde estaba Zoe. Todo esto mientras el programa estaba en vivo. ¿Quién rayos es Zoe? Su jefe se pone furioso y la manda a llamar para ordenarle que no solo regrese a su puesto. Sino que también debe estar detrás de Jordan todo el tiempo. Como si fueras su mami. ¿Mami? Al menos hasta que llegue a la final. Esto es un problema ya que la final es el mismo día que la boda. Pero a su jefe le vale madres. Y si no quiere que la despidan debe estar disponible ese día. ¡Ya valió madre! Así que Zoe debe decirle a Queen que no podrá ser su dama de honor. Pero en ese momento escucha a Stacy hablando de cómo ella y Chase terminaron su relación. Luego del verano que pasaron en Hawái. ¿Quieres pasarlo conmigo en Hawái? ¿Hawái? ¿Tú y yo todo el verano? Ajá. Algo que ella jamás logró superar. Además como Chase también va a ir a la boda es obvio que llevará a su novia. Así que Zoe se inventa que tiene un novio doctor australiano y primo lejano de Chris Hemsworth que hasta tiene un auto eléctrico que se maneja solo. ¿Cómo te sientes? Preferiría casarme con una bata de laboratorio. Queen se sorprende al saber que después de 15 años Zoe por fin tiene una relación. Así que abre un espacio en la boda para que ella pueda llevarlo y conocerlo. ¿Podrías ir a Santa Bárbara? Logan está ajustando los anillos en un lugar elegante y no confío en nadie más que en ti. No me molesta, lo haré. Entonces a Zoe se le ocurre la brillante idea de... De fingir mi muerte. Se le ocurre que puede estar tanto en la boda como en la final. Pero para que todo esto funcione va a necesitar tres cosas. Un novio, un auto y un plan. Así que al final arma toda una estrategia para salir a la mitad de la boda y regresar sin que nadie se dé cuenta. El auto se lo quita al men del principio y el novio lo termina escogiendo basándose en las audiciones que algunos actores mandaron para el programa. La mejor opción parece ser este tipo llamado Todd. Al cual le hace pensar que va a salir en el reality. Pero al final le cuenta que realmente quiere contratarlo para que se haga pasar por su novio durante el fin de semana. Él acepta con la única condición de que le ayude a entrar al show. ¿Puedes meterme al show? Pues yo podría intentarlo. Mientras tanto en la boda Logan despidió a la organizadora porque no compartía la visión de una boda super extravagante que él quería. Incluso compró un pastel tamaño real de él y Queen que Michael por poco confunde con los verdaderos. Son idénticos, míralos bien. Justamente en ese momento llegas hoy en el auto automático que al parecer no es 100% confiable. Ya que por poco termina atropellándolos a todos. Casi nos arrollas con tu auto. Se llama hacer una entrada Logan. Eso tiene sentido para mí. Y parece que la broma de objeto o pastel va a ser algo recurrente. Ay, me alegra tanto que usaras maquillaje. Babi, es un pastel. Todd parece estar haciendo un excelente trabajo. Solo tiene algunos detalles como el hecho de que no se ha quitado la ropa del doctor aunque ya tuvo chance de irse a cambiar. Zoe, estoy creando un personaje. En ese momento por fin se aparece Chase que como de costumbre. Pero él viene acompañado de su novia. A la cual al parecer le ha hablado de todos en la academia menos de Zoe. Pero cuando las cosas parecían no poder ser más incómodas llega a Todd para presentarse con Chase. El novio de Zoe. Oh, no obvio. Wow, que agarre tan fuerte y estoy intimidado. Soy Chase. A Zoe le llaman de emergencia para que vaya al estudio porque resulta que Jordan se pintó el cabello y tal vez esto arruine la popularidad que había ganado durante el programa. ¿Y ahora qué hiciste cabrón? Pero Zoe le dice que se relaje, que ella está en la onda de la chaviza y esto es una estrategia para atraer a la audiencia, que simplemente confíe en ella. Mientras tanto, Todd tiene a todas las mujeres encantadas con sus increíbles historias sobre cirugías. Es un papucho. Cuando por fin aparece a quien seguramente todos estaban esperando. Cuando Zoe regresa se encuentra con Queen, que le confiesa que se siente muy abrumada por la boda. Ya que Logan quiere una boda demasiado extravagante y ella para empezar nunca había soñado con casarse. Tal vez por eso tuvo que pedírselo como 15 veces para que aceptara. Pero Zoe le dice que lo único que necesita es salir a distraerse un poco. Así que se los lleva a todos a un karaoke donde Michael demuestra el gran talento que siempre ha tenido con la música. Y también nos cuentan que ellos fueron la última generación de la PCA. Ya que esta ni siquiera era una escuela real. El decano se gastaba sus colegiaturas apostando en el casino. Las cuotas sí eran reales. Lo cual no tiene mucho sentido. Ya que en el episodio de la maldición de la PCA comentan que la escuela tiene por lo menos 50 años. Alguien se hubiera dado cuenta antes, ¿no creen? Necesidades del guion. En fin, por alguna razón Todd trata de humillar a Chase. Pero no se esperaba que este men canta como Romeo Santos. Literalmente. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa. Así que recurre al plan B. Pero Chase rápidamente entiende lo que está haciendo. Y le dice que se deje de tonterías. Porque a él ya no le importa soy. Pues no suena así. ¿Qué dijiste, estúpido? Al día siguiente, Zoe tiene que volver a irse para estar al pendiente de Jordan. Pero como Todd en su tiempo libre cuida niños, pues mejor lo manda a él. Y sirve que por fin conoce las instalaciones. Michael por todo el desmadre de anoche terminó perdiendo la voz. Así que Stacy tomará su lugar. Y aprovechando que no está Todd, Chase le reclama a Zoe por lo que pasó anoche. Para este punto es muy evidente que algo muy malo pasó entre estos dos. Ya que simplemente no logran llevarse bien. En la noche mientras Zoe daba su discurso, aparece frente a ella Todd junto con Jordan. Se nota que ambos traen un completo desmadre. Así que sin querer derrama un poco de vino en su vestido. Fallaste por mucho, Zoe. Y mientras aprovecha para ir a cambiarse, Todd le cuenta que por accidente, Jordan se golpeó en la cabeza y ahora no recuerda nada de los últimos seis meses de su vida. En eso Todd tiene razón. No creo que nadie note la diferencia. El verdadero problema es que a Zoe se le olvidó ir hasta Santa Bárbara para recoger los anillos de compromiso. Entonces al día siguiente como no tiene ni idea de cómo funciona el auto sin querer, abre la puerta justo cuando iba pasando Chase. Lo malo es que cuando la puerta se cierra, el piloto automático se activa. Así que al no saber cómo detenerlo, los dos van a tener que ir juntos en un viaje de casi dos horas. ¡Qué increíble coincidencia! Cuando llegan a la joyería, los confunden con Queen y Logan. Y como estaban gastando tanto dinero en los anillos, no dejan que se los lleven hasta no darles un trato VIP. Donde los obligan a contar la historia de cómo se conocieron. ¿Ahora dónde se conocieron? Bueno, fue en la academia. Él me vio y chocó su bicicleta contra un poste. Luego nos volvimos mejores amigos. Amigos de estudio. Pero todos sabían que sentía algo por ella. Y nadie sabía que sentía algo por él. Sí sabían. ¡Claro que no! Pero cada vez que trataba de llevarlo al otro nivel, algo siempre se interponía. Otros novios. Otras novias. La distancia. Errores. Pero en fin, aquí estamos casándonos. Y al final terminan dándose un beso. Para después quitarle los anillos y salir corriendo. Mientras tanto, Todd se encontraba cubriendo a Zoe. Para que nadie se dé cuenta a dónde había ido realmente. Pero Stacy comienza a sospechar de él ya que se le olvidó que tiene que decir que viene de Australia. Pero bueno, con todo lo que acaba de pasar, Zoe y Chase por fin pueden romper el hielo. Para discutir sobre lo que pasó en Hawái. Y aunque no queda del todo claro, parece que Zoe tenía miedo de que las cosas no funcionaran. Así que decidió arruinarlas ella misma. Dejándolo plantado en una isla sin tratar de comunicarse con él hasta varias semanas después. Pero a pesar de todo jamás pudo superarlo. Es por eso que para tratar de olvidarlo se alejó de todos sus amigos. Y se enfocó completamente en su trabajo. Ya sé que suena muy ridículo. Usted no aprende, ¿verdad? Desafortunadamente son interrumpidos porque llevan varios días sin poner a cargar el auto. Y ahora este se quedó sin batería. Por un demonio lo que faltaba. Además de que curiosamente los dejó al lado de una playa donde ninguno de los dos tiene señal. Les advertí que no contrataran con Móvil F. Y no sé ustedes, pero a mí esto me pareció una referencia a cuando supuestamente fueron a Playa Mística. Pero en esta ocasión si quieren llegar a tiempo. Su única opción es abandonar ahí el auto y salir corriendo. Para que por cosas de la vida y el guión. Llegaran bañados, peinados y listos. Todo esto mientras la hermana de Logan se aventaba unas rolas bien perras para entretener a la audiencia. Pero como ya no hay tiempo que perder. Todo el mundo empieza con la ceremonia tal y como Logan la tenía planeada. El único detalle es que al mismo tiempo la final de reality está a punto de comenzar. Y Zoe debe decirle a Jordan exactamente lo que debe hacer mientras al mismo tiempo acompaña a Queen como su dama de honor. Nada puede mal ir Sal. Como ya se tenía previsto, Jordan gana el reality y ahora debe de escoger entre la chica y el auto. Sí, el mismo auto que Zoe dejó a la mitad de la carretera. Pero justamente en ese momento Mark recibe una foto de un asesino serial que anda suelto. El cual es idéntico a Todd. Entonces como Stacy ya tenía varias sospechas sobre él. Este hombre es el homicida de Malibu. No, espera, homicida. Y al no tener opción termina admitiendo que todo este tiempo ha sido un actor que Zoe contrató para ser su novio. Así que ahora a la que cuestionan es a Zoe. Que como aún tenía el micrófono puesto sin querer hace que Jordan termine escogiendo el auto en lugar de la chica. Entonces se arma todo un desmadre en el reality cuando se dan cuenta que el auto no estaba. Pero también se arma un desmadre en la boda cuando Queen se da cuenta que Zoe estaba viendo a Moore recargado a la mitad de la ceremonia. ¿Quién ganó? Por fin Zoe confiesa que todo este tiempo ha tratado de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Además de que contrató a Todd para que fingiera ser su novio. Esto para Queen fue la gota que derramó el vaso. Ya que a lo largo de toda la película parece que a nadie le importa cómo se siente con respecto a la boda. Así que mejor decide que... La boda se cancela. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Así que Zoe arruinó la boda y también perdió su empleo. Pero lo bueno es que parece que después de todo hay premio de consolación. Daniel y yo terminamos hace dos semanas. ¿Aceptó acompañarme a la boda para que no viniera yo solo? Pues al menos no contrataste a una actriz. Y mientras recordaban algunos momentos que pasaron en la academia. A Zoe se le ocurre la brillante idea de que todos deberían de volver a la PCA. El problema es que como la academia fue cerrada hace más de 15 años. Va a ser necesario arreglarlo un poco. Aunque tampoco es un hecho que Queen quiera ir. Ya que Logan ya intentó todo y simplemente no pasa nada. ¿Ya intentaste hablarle? ¡No! Puedes intentarlo. Así que Logan va a su casa para disculparse por obsesionarse tanto con lo que él quería para la boda. Que se olvidó de lo que ella también quería. Todo lo que sé es que quiero estar contigo. Porque te amo, Queen. También te amo, Logan. ¡Yo amo a Queen Penske! ¡Y yo amo a Logan Riz! ¡Váyanse! Por fin logran convencerla para que los acompañe a la academia. Donde ya se encontraban todos listos para recibirla. Zoe se disculpa con ella por todo lo que pasó durante estos últimos días. Y Logan vuelve a pedirle matrimonio. ¿Sí? Sí. También Michael recuperó su voz. Ahora sí puede continuar con la ceremonia tal y como se tenía planeado desde un principio. Donde tiene un discurso tan épico que no me creerían si se los contara. La escribí desde la academia, desde que me enamoré. De repente a Zoe le llega una llamada de su jefe. Porque resulta que este ha sido el mejor final de temporada de la historia en cuanto a rating. Rompiendo todos los récords. Es por eso que quieren que Zoe regrese para la siguiente temporada. Y hasta le van a duplicar el salario. Pero dentro de algunas condiciones que puso para regresar. Una de ellas fue incluir a Todd para la siguiente temporada. De un día para otro las cosas cambiaron radicalmente para Zoe. Que vuelve a tener su momento romántico con Chase. Y parece que ahora sí lo van a intentar en serio. Terminan la boda festejando, bailando y pasándola a toda madre. Incluso Mark y Stacy se disculpan con Todd por confundirlo con el asesino. Y ya, eso fue todo. Solo queda esperar para ver si este fue el final definitivo. O si en algún momento sacarán alguna otra película o serie. Que en lo personal a mí me encantaría. Déjame aquí abajo en los comentarios a ustedes que les pareció la película. Suscríbanse al canal y denle like si les gustó este video. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbanse al canal! ¡Gracias!